Bienvenido a la Oficina de Atención al Bético. En breve será atendido. Nuestros agentes están ocupados. Siga a la espera. Nuestros agentes están ocupados. Siga a la espera. Realmente, hola, buenos días. Dígame. Hola, buenos días. Mira, es que tengo una llamada perdida de ayer por la tarde. Y nada, quería preguntar si por el tema de que me habían llamado y todo eso, si era por el tema de los abonos o algo. Hola, ¿usted es accionista? ¿Cómo, perdón? ¿Accionista es usted? Ah, sí, 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 tengo... Quería poner esto a las compañeras que están llamando a las accionistas para recordarles que el día 29 hay nueva junta y demás, que por aquí se pueden pasar a retirar la presión al presidente con la página de internet capital de información y demás. Imagínate que lo que les llama por eso. Pero, bueno, entonces, el tema de la junta, ¿por qué viene? Porque, por enterarme de algo, es que tengo una acción de hacer bastante... Bueno, me he enterado que tenía una acción de hacer bastante bien poco de mi padre y me quería enterar. ¿Qué es por apoyar al presidente o...? Sí, porque hay una junta extraordinaria ahora, el 29 de junio. Sí. Que se presenta dando candidatura a parte del actual presidente, que se presenta Rafael Sala. Y entonces, pues, han convocado a una junta extraordinaria. Ah, ¿y el presidente qué, entonces, también presenta su candidatura o...? Claro, el presidente ahora mismo continúa y presenta su candidatura, claro, y por eso desde aquí del sur han llamado para informarle de la junta que hay y para ver si se dé el voto al presidente, para explicarle un poco el procedimiento y demás. Entonces, pues, para informarme allí sobre el voto al presidente, para ver la candidatura del otro, ¿tendría que informarme por otro lado o...? Claro, nosotros aquí ahora mismo lo que tenemos es la candidatura del actual presidente. Ajá. A través de la página web de Real Betibarón Pín, el área de accionistas, se ve que está toda la información de las dos... que se presenta a otras y dos candidaturas en esta junta, porque la junta es solamente eso. Ajá, claro, claro, claro. Los participantes son de consejeros y demás, ¿no? No hay más puntos del día, porque la junta oficial fue en el mes de diciembre, que se votaron diputados en la orden del día. Y usted, como tiene una opción, no puede ir a la junta, la tiene que impedir a alguien. Ajá, entonces, para yo cederla... O sea, como hay más de las acciones. Para yo cederla al presidente, tendría que ir a la oficina del Betis, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí mismo, en la página del Real Betibarón Pín, en el área de accionistas, están todos los documentos para descargarlo. ¿Lo descarga usted? ¿En la página del Betis oficial? Sí. ¿En el área privada? Para apoyo al presidente. ¿Y también para el apoyo al otro candidato o...? Hay otro, hay otro, pero un momento, quería explicar los documentos. Hay varios documentos, ¿vale? Sí. ¿Qué se mete y los ven? A ver, ¿se puede meter? Entonces, me llamaba y el Betis quería para apoyar al presidente, ¿no? El Betis me llamaba para apoyar al presidente. ¿Y qué compañero le ha llamado? Me imagino que le hablan llamando desde las chicas que están llamando para la junta, para informar de la nueva junta que es el 29 de este mes. Sí. ¿El mes? Y aquí se comentan para acreditarse, pero como usted tiene una opción, no puede acreditarse. ¿O tiene que...? Ya, sí, por eso ya he llamado también por informarme. Entonces, bueno, yo quiero apoyar al presidente, ¿no? Entonces, ¿solamente tendría que ir a la oficina del Betis o por la misma sesión del dato? Esté explicando, en la misma página de Atenista hay un documento que es descargado de presentación a favor del presidente del consejo de la administración. Ajá, vale. Vale, y descarga el documento, lo rellena y adjunta el documento con su DNI al correo de Atenista que también está aquí en esta misma página, aplicado. Vale, vale. No le dices, no hace falta que venga, ahí lo puede enviar. Vale, vale, perfecto. Pues, vale, me pondré a investigar un poco por ahí, ¿vale? Sí, la página de Atenista y Valencia es área privada a Atenista. Venga, vale, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!